Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar Es importante para sentir, imprescindible para cantar Tira la fiebre y te hace bien, dale sin barrio y a disfrutar Tira la pelvis y en su baile, el vertigo ya baila Luz, clama la reacción, luz, clama la reacción Muy precisos, movilizos, con los pies, levanto el piso Luz, clama la reacción, luz, clama la reacción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quiero bailar Es necesario quererla a ti, inevitable saber vibrar Es importante para vivir, imprescindible para cantar Tira la fiebre y te hace bien, dale sin barrio y a disfrutar Tira la fiebre y te hace bien, dale sin barrio y a disfrutar Luz, clama la reacción, luz, clama la reacción Muy precisos, movilizos, con los pies, levanto el piso Luz, clama la reacción, luz, clama la reacción Como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar Luz, clama la reacción, luz, clama la reacción Luz, clama la reacción, luz, clama la reacción Muy precisos, movilizos, con los pies levanto el piso Luz, clama la reacción, luz, clama la reacción Como la luna quiere brillar, hasta las piedras quieren bailar Hasta las piedras quieren bailar Gracias